Una mujer dedicó su vida a criar tigres en su jardín, y sin embargo, sus vecinos seguían creyendo que arriesgaba su vida inútilmente. Pero lo que sus dos tigres le hicieron una mañana fue tan impactante que se vieron obligados a retractarse. Janice Haley estaba sentada en el patio trasero de su casa de Florida, mirando a sus dos tigres de bengala, cuando oyó los murmullos de los vecinos apostados detrás de su valla. Sabía que no creían que Yanda y Saber fueran mascotas seguras, pero no podía evitar pensar que cambiarían de opinión si se limitaban a verlos interactuar con ella, en lugar de difundir mentiras y miedo. La vida con Yanda, una poderosa hembra de bengala naranja, y Saber, un imponente macho de bengala blanco, nunca había sido fácil. Su viaje hacia la cría de tigres empezó como una mera curiosidad, una fascinación que se convirtió en una pasión inquebrantable. Tras dejar su monótono empleo de administrativo, ansiaba una conexión más profunda con la naturaleza. Cuando se topó con un curso de adiestramiento de tigres anunciado en su periódico local, aprovechó la oportunidad para embarcarse en una aventura extraordinaria. Janice sabía que los grandes felinos podían ser potencialmente mortales. Al fin y al cabo eran animales salvajes, y por mucha interacción humana que tuvieran, en el fondo, sabía que los tigres seguían teniendo instintos salvajes que podían ponerla en peligro. Pero a pesar de comprender los riesgos de su trabajo, para Janice las recompensas superaban con creces los riesgos. Así que había instalado un gran recinto en su patio trasero, y había empezado a acoger cachorros de tigre que necesitaban un espacio seguro para crecer. Y pronto descubrió que le encantaba su nuevo trabajo. Pero no todos los vecinos estaban de acuerdo con su decisión. Janice y sus voluntarios se preocupaban mucho por los animales, y querían educar a la gente sobre la importancia de la conservación. Pero a pesar de su diligencia, seguía recibiendo críticas, y a menudo veía a gente fuera de su casa expresando su desaprobación. La mujer comprendía que la gente cuestionara la ética de mantener en cautividad a criaturas tan poderosas, aunque fuera por una causa noble. Estos tigres no podían ser liberados en la naturaleza por diferentes razones, y una vida en un santuario, por pequeño que fuera, les permitiría crecer y prosperar en un entorno sano y seguro. Janice también comprendió que las personas a menudo no entendían por qué ella quería interactuar con animales peligrosos. El miedo les nublaba el juicio, y a menudo daban por sentado que solo sería cuestión de tiempo, que ella o uno de sus voluntarios resultara gravemente herido o algo peor por parte de uno de los tigres. Así que esa mañana, mientras los animales vagaban libremente por el jardín del santuario, Janice se acercó a ellos, abrió su recinto y entró. El pequeño grupo de lugareños reunidos frente a su casa estaban intrigados por lo que estaban presenciando. Algunos seguían deseando ver a los tigres en libertad, otros pensaban que Janice estaba loca por meterse en un recinto con dos tigres enormes, pero todos querían que saliera viva de aquel lugar. Todos miraban, conteniendo la respiración y sin atreverse a hacer un solo ruido. Pero lo que los animales hicieron a continuación sorprendió a todos. Yanda y Saber empezaron a acercarse a Janice hasta que estuvo rodeada por ellos. Cuando ambos felinos se detuvieron frente a ella, alargó la mano y los abrazó con fuerza. Las bestias no se inmutaron, sino que sus enormes patas rodearon suavemente los hombros de Janice. Fue un momento de profunda conexión, una revelación que dejó a los espectadores en estado de shock. En aquel abrazo, por fin vieron no solo a una mujer y a sus peligrosas mascotas, sino un testimonio del poder del amor, la compasión y la comprensión. Los susurros cesaron y Janice sonrió ante su pequeña victoria. Con sus queridos tigres, siempre podía bloquear cualquier negatividad. En cuanto entró en el recinto con Yanda y Saber, se sintió envuelta en una sensación de paz. Olvidando que la gente los observaba con asombro, Janice se tumbó junto a los tigres y cerró los ojos. En ese momento, el aire estaba cargado de un entendimiento tácito, un lenguaje silencioso compartido entre humanos y bestias. Yanda se acercó suavemente a Janice y le puso una enorme pata sobre el hombro, envolviéndola en un cálido abrazo. Era como si la hermosa tigresa comprendiera lo que Janice hacía por ellos a diario y quisiera demostrar al mundo que apreciaba sus cuidados y sobre todo su amor. Y mientras Janice yacía abrazada por Yanda, recordó el momento en que su vida cambió para siempre. Pensó con cariño en su primer cachorro de tigre, llamado Choffer. Janice sabía que su nuevo trabajo podía entrañar riesgos. Pero cuando Choffer llegó a su casa, dos años después de fundar el santuario, supo que había tomado la decisión correcta. La llegada de Choffer marcó un punto de inflexión en la vida de Janice. En el momento en que acunó a la pequeña y vulnerable criatura en sus brazos, sintió una abrumadora oleada de instinto maternal. Pasó incontables noches en vela cuidando del cachorro enfermo, asegurándose de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. A medida que Choffer crecía, también lo hacía su vínculo, una conexión tácita que trascendía los límites de las especies. La presencia de Choffer en la vida de Janice había reforzado su compromiso de concienciar sobre la situación de peligro de los tigres de Bengala. Sus juguetonas travesuras y su entrañable personalidad se convirtieron en un faro de esperanza que inspiró a ampliar sus esfuerzos. En 2002, impulsada por su eterna pasión, Janice tomó una importante decisión que daría forma a su misión. Acogió a Yanda, la vibrante y curiosa hembra de Bengala Naranja. La llegada de Yanda aportó una nueva energía a su santuario y su espíritu juguetón evocó el recuerdo de los días de juventud de Choffer. Resulta que a Choffer le encantaba tener un compañero de juegos y Janice sonreía con cariño al verlos juntos. Cuando desgraciadamente falleció en 2007, a Janice se le rompió el corazón. Choffer era el tigre que había hecho realidad sus sueños. Era el primer tigre que había cuidado y le había demostrado el maravilloso privilegio que era criar grandes felinos. Yanda también parecía perdida sin su compañero de juegos. Su vibrante personalidad parecía apagada sin Choffer en su vida. Al mirarla, Janice supo lo que tenía que hacer. Con solo dos semanas de vida, se había presentado a la familia un nuevo cachorro de tigre. Saber, con su inmaculado pelaje blanco y sus brillantes ojos azules, cautivó a Janice desde el primer momento. Su llegada aportó un renovado sentido a su santuario, infundiéndole de nuevo la inocencia y la maravilla de la juventud. A pesar de su tierna edad, Saber exudaba una fuerza tranquila, un rasgo que resonó en Janice, recordándole la resistencia inherente a estas magníficas criaturas. Bajo su atenta mirada, el cachorro de tigre había crecido y prosperado. Yanda, con sus instintos maternales, lo acogió bajo su ala, creando un vínculo que trascendía la mera compañía. Los sueños de Janice de educar a la gente se habían renovado una vez más. Seguía echando de menos a Choffer, pero había aprendido mucho de la experiencia y se sentía preparada para abrir su santuario a otras personas, además de su familia y los voluntarios que la ayudaban. Todo esto la había llevado al momento que ahora compartía con Yanda. El hecho de que sus queridos grandes felinos siguieran siendo incomprendidos por algunas personas la perturbaba profundamente. La seguridad tanto de los animales como de las personas era primordial para Janice, que tenía protocolos para proteger a ambos. Nunca había habido un solo accidente en su santuario y sin embargo los vecinos seguían mirándola de reojo cada vez que la veían. Para ser sincera, le resultaba fácil entender por qué las personas la temían. Yanda y Saber eran enormes e incluso ella se había sorprendido la primera vez que oyó romper a un tigre. Ciertamente era intimidante, pero Janice conocía un lado diferente de ellos, uno que muy pocos habían presenciado hasta ahora. Los espectadores escépticos habían observado la ternura y la confianza que existían entre Janice y sus tigres. Vieron cómo estos poderosos depredadores le permitían besarlos en la nariz, cómo habían formado un vínculo que trascendía los límites de las especies. Antes llenos de escepticismo, ahora habían sido testigos de la profundidad del amor de Janice por los tigres y de la reciprocidad de ese afecto. Ahora sabían que, aunque no hubiera podido proporcionar a los tigres su hábitat natural, estaba claro que hacía todo lo posible por los animales, a la vez que educaba a la gente sobre la importancia de la conservación. Y eso les bastaba. ¿Qué opinas del santuario de tigres de Janice? ¿Deberían existir estos grandes felinos solo en libertad o es posible protegerlos de la extinción en zoológicos y santuarios? Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario a continuación. Gracias por vernos y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!